Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oh Cristo, escúchanos, piadoso, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Te imploramos, nos oigas, buen Señor. Que perdones a nuestros enemigos, perseguidores y calumniadores. Y nos reconcilies a ellos. Que nos ayudes a emplear sabiamente los frutos y tesoros de la tierra, el mar y el aire. Y que atiendas benignamente a nuestras plegarias. Te imploramos, nos oigas, buen Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te imploramos, nos escuches. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Cristo, te imploramos, mi Dios. Oh Cristo, escúchanos. Piadoso, escúchanos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, 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 Señor del libro del profeta Josué. Eso dice Shabé, que abrió un camino a través del mar como una calle en medio de las olas, que empujó el combate, carros y caballerizas, un ejército con toda su gente y quedaron tendidos para no levantarse más. Se apagaron como una mecha que se consume, pero no se acuerdan más de otros tiempos, ni sueñan ya más con otras cosas del pasado. Pues yo voy a realizar una cosa nueva que ya aparece. ¿No la notan? Sí, trazaré una ruta en la soledad y pondré praderas en el desierto. Los animales salvajes me felicitarán, ya sean lobos o búhos, porque les daré agua en el desierto y los ríos correrán en la tierra árida para dar de beber a mi pueblo elegido. Entonces el pueblo ya me ha formado, me cantarán alabanzas. Palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Ahí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le unjuvió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo, déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. El Evangelio del Señor. Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzar diciendo, conocí ese beso ser humano y bastante bien que se llamaba y que se llama Inocencia, que es la hermana de Ramonita. Cuando recién llegué, y ahora mismo me manda allá en el Harlem, cuando estamos en el Harlem, en la iglesia. No solamente estaba Ramonita, Chito, Rafaelina, en ese momento, Luis, que se fue para, creo que Miami, Puerto Rico, Mercedes, también. Inocencia, uno de esos primeros. La congregación era de esas cuatro o cinco personas. No había nadie más. Siempre es algo que tenía inocencia, no sé en la casa, pero cada vez que estamos en comunidad, y algo que la caracterizaba inocencia era la alegría. Siempre estaba riendo, siempre estaba contenta. No sé cómo sería en la vida íntima, pero siempre estaba en la iglesia, y ya siempre estaba feliz y muy contenta. Aún después, aún después, cuando inclusive ya su situación se fue interpretando más, su saludo, estaba en la rueda, estaba muy, muy contenta y feliz. ¿En mi tema? Es mi... Ah, ok. Gracias, Brian. Siempre estaba contenta y feliz. Y la menciono porque ya estamos a una semana. Dentro de siete días comenzamos lo que es la Semana Santa, lo que es celebrar aquello que hace esencialmente a nuestra fe. Es la única razón. Hoy hablábamos con... cuando estábamos preparando todo para las primeras comuniones. Es la única razón de ser de esta comunidad de Sion o de cualquier comunidad que vive en la fe. Cristo Jesús y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su pasión, muerte, que es lo que vivió Jesús, pero para resucitar. Porque no quedó en la muerte, sino que la resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe. Y es lo que da sentido a nuestro ministerio, a todo lo que tenemos, a todo lo que intentamos hacer para proclamar la palabra de Dios. Si no está Cristo Jesús como centro de nuestra fe. En primer lugar, no tendríamos la certeza y la seguridad de saber que inocencia está en la presencia de Dios, que es donde nos vamos a encontrar todos. Al igual que todos nuestros seres amados que ya partieron, hermanas, hermanos, padres, hijos, familiares, amigos, están todos en la presencia de Dios. Y ese es el único sentido que tiene este ministerio, que es su iglesia. Por eso que Jesús en el Evangelio de hoy, cuando María va a los pies y se sienta a sus pies y le entrega toda su vida en adoración y pone lo más costoso que tiene económicamente, que es el perfume de Enardo. Que lo que derramó sobre sus pies fue esencia de perfume. ¿Por qué digo esto? Porque no es que hoy compramos perfume de todo tipo y podemos ir a comprar estos perfumes que te venden por 10 dólares y que si uno lo va a comprar a otro lugar sale de 150. Nosotros le decimos los truchos, los falsificados. Pero que un buen perfume sale caro. Un buen perfume no sale de arriba de 100 dólares. Y hay otro perfume que sale muchísimo más caro. Pero la esencia, esos perfumes están hechos con un poquitito de lo que es esencia de esas plantas y que muchas son plantas muy exóticas, que no son muy comunes y que son los perfumes más caros. Pero ella tenía un frasco grande que según los estudiosos de los textos, ese frasco que derramó María sobre sus pies equivalía más o menos al salario de unos, en ese momento, de un funcionario de todo un año de trabajo. Por eso que Judas dice, hubiéramos podido hacer algo con la plata. Y el narrador dice, lo que pasa que Judas se robaba la plata de los fondos y usaba la plata de los fondos. Y Judas, ¿quién era? ¿Es un extraño a Cristo? No, Judas era uno de sus discípulos. O sea, muestra también, muestra también los pecadores y todo lo que tenemos que cambiar. Es un texto muy bello, tiene mucha riqueza. María da de todo de sí y da de sí lo que más puede y lo que más tiene. ¿Para qué? Para estar adorando al Señor, sirviendo al Señor. Mientras otro estaba pensando en otra mirada diferente de las cosas. María entrega todo de por sí a Jesús. ¿Por qué María hace esto? Y esto es importante que miremos un poquitito el texto antes, el capítulo 12. Este es el capítulo 12. Si miran acá, dice que es el capítulo, o sea, es 8. Dice el Evangelio de San Juan. Y no veo bien, dice 12 del 1 al 8. El capítulo 11, si vamos a la Biblia, o sea, el capítulo anterior, termina precisamente diciendo que a Jesús lo estaban ya buscando. Que faltaban seis días para la Pascua. O sea, que ya estaban dentro de la Semana Santa. O sea, que ya había un ambiente de buscarlo a Jesús para querer matarlo y acusarlo. De que no cumplía la ley, de que curaba enfermos en día sábado, de que hacía milagros. O sea, que cuando esta familia, que es la familia de Lázaro, que es Lázaro, Marta y María, son tres hermanos, hacen una cena muy privilegiada para Jesús. Lo invitan a comer a Jesús. Porque Él entró esa semana a Jerusalén. Faltaban seis días para la fiesta de la Pascua. O sea, que ya Jesús iba a morir en esos próximos días. Yo no sabía eso, pero sabía que veían que había un ambiente raro porque lo buscaban y lo perseguían a Jesús. Ya lo leímos en otros capítulos en esta cuaresma. Y en esta persecución que se hacía contra Jesús, Lázaro, María y Marta eran hermanos. Habían experimentado la gracia y el regalo como familia cercanos de Cristo de que Jesús había resucitado a su hermano Lázaro. Es esta familia que lo invita a comer. Jesús había resucitado. Lázaro estaba muy enfermo. Y le avisan a Jesús y Jesús viene. Y cuando Jesús llega, ya Lázaro estaba muerto. Lean el capítulo anterior. Lean el Evangelio de San Juan para llegar y entender más este capítulo. Y le dicen, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección, el camino y la vida. ¿Tú crees en esto? Claro que creo, Señor. Y Jesús se acerca, saquen la tapa del sepulcro. Se habían pasado cuatro días y el cuerpo olía mal. Jesús entra y dice, Lázaro, levántate. Y Lázaro sale. Es el signo previo en donde Cristo Jesús muestra su gloria y su poder. Pero aparte de esa experiencia de que lo reavivó o lo resucitó en cuerpo físico como nosotros, yo siempre digo lo mismo. Lázaro, ¿está hoy vivo entre nosotros? ¿Ustedes creen que Lázaro hoy está cumpliendo los 2019 años? Yo no conozco ningún hombre que tenga 2019 años. Seguramente Lázaro después habrá muerto de algún accidente, de otra enfermedad, porque todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Pero Él experimentó la resurrección del Señor. Él está vivo y Él está presente en la presencia de Dios. Igual que inocencia, igual que todos nuestros seres amados y miembros que ya partieron a la presencia de Dios. Esa es la certeza, esa es la alegría, esa es la profunda alegría interior con el cual María va a los pies del Señor y da lo mejor que tiene de sí materialmente para decirle, Señor, te adoro. Señor, me postro ante ti para dártelo. Esta pequeñez, que es un perfume que quizás cotiza caro, que es eso que se saca de una planta simplemente, que la creaste vos también y que se ve que en el mercado cotiza caro. Lo pongo a tus pies, Señor, para adorarte, para alabarte. Es reconocer a Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es la resurrección, por el cual mi vida día a día va teniendo sentido y desde la fe y con la fe en este Dios, en este Cristo, mi vida la puedo vivir y entender desde un Dios que me llama a descubrirlo cada día y en ese llamado me llama a amar. Fíjense, este Evangelio tiene tantas cosas para poder sacarle, como decimos, otro jugo. El texto habla también, lo primero que hace Judas es desprestigiar, subestimar, descalificar. ¿Por qué es lo que hizo Judas? Como diciéndole, mirá, mirá vos, que ponga inteligencia que tiene esta mujer, derramó esto que podíamos haber hecho, lo otro. Lo primero que hizo Judas, lo primero que nos sale, descalificar, juzgar, maltratar, agredir. Con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras miradas. Y Jesús le dice, no, no. Ella supo reconocer, ella supo descubrir quién está entre ustedes. Ella anunció lo que va a pasar dentro de unos días. Voy a morir crucificado, injustamente, maltratado, flagilado, pero que voy a resucitar porque ella creyó y ella cree. Jesús pone esas palabras en el amor para poder decir, entendamos. Si este ministerio no está basado en la presencia de Cristo Jesús como centro de nuestra vida, si nuestro sentido de estar acá no es Cristo Jesús, si nuestro sentido de formarnos para la primera comunión, como les decía hoy, no es Cristo Jesús, si el sentido de formarnos en la confirmación o de hacer un bautismo no es hacer a Cristo Jesús centro de nuestra vida. En ese trabajo que implica día a día de conversión, de equivocarnos y pedir perdón, de cometer errores y volver de nuevo, porque sabemos que siempre Dios nos está ayudando. Si Cristo no es el centro de esa nuestra vida y nuestra fe, no tiene sentido que estemos acá. No tiene sentido. Créanme, no tiene sentido. Hay organizaciones, como siempre digo, que trabajan mucho mejor dando comida, servicios migratorios, servicios de psicología, dando ropa, enseñando arte para cantar, para tocar guitarra, para cantar mariachi, para dibujar, para pintar. Lo hacen y mucho más en esta ciudad. Hay organizaciones que lo hacen gratuitamente y fantásticamente bien, porque el sentido de ellos es prestar un servicio a la comunidad. Nuestro sentido es Cristo, conocer a Cristo Jesús, vivirlo día a día, aún de mis errores, aún con todo lo que tengo que cambiar y pedir perdón cada día a Jesús. Entre nosotros como comunidad de fe. Si no estamos unidos a Cristo, que nos alimenta, que es esa savia que nos alimenta, le perdemos el sentido, el perfume, ese olor que llenó esa sala. El texto es claro. El olor que llenó la sala, que un perfume grato, símbolo de un Dios y de su gracia, que llena todo nuestro ser y nos hace descubrir al Dios de la vida. Para poder vivir con fe la enfermedad que me toca vivir, para poder vivir con fe las situaciones difíciles, económicas, de trabajo, familiares, de pareja, con los hijos, con lo que me toque vivir. Vivirlo desde la fe y con fe. Esto es lo importante que entendamos del único sentido de estar sentados acá y celebrar y prepararnos la semana que viene para vivir con Jesús la Semana Santa. Por eso la importancia de prepararnos para vivir el domingo que viene, ese tiempo, el domingo que viene, el domingo de Ramos, que proclamamos a este Jesús, o sana al Hijo de David, al único Señor y Dios. Y entramos con Él en esta Semana Santa en Jerusalén para poder vivir con Él los distintos momentos que Jesús el jueves entrega a sus discípulos e instala el sacramento de la Eucaristía diciendo, cada vez que se encuentren en mi nombre, hagan esto en nombre mío y yo estaré con ustedes, sacramento de la Eucaristía. Es la última cena. Pero esto tiene sentido si se aman. Esto tiene sentido si viven el amor, pero un amor concreto, concreto. Vuelvo a repetir, aún con mis errores, con mis personalidades, con mis carencias. por eso que nos queda esta semana para poder decir Señor, perdón, perdón porque me cuesta pedir perdón, perdón porque a veces no me doy cuenta y como dice San Pablo en esta lectura tan bella que leímos de filipenses, a veces queremos ser tan rectos en el cumplimiento de la ley que nos olvidamos que el Evangelio está por sobre la ley. A veces somos tan estrictos con los mandatos que queremos imponer que nos olvidamos que por sobre eso está el amor, la comprensión hacia los demás. Y ahí es cuando Dios nos llama a decir Señor, perdón. Y ahí obra la gracia de Dios. Ese bálsamo que me llene, que me nutre. Cuando no entiendo lo que me pasa, no entiendo por qué estoy así, no entiendo por qué murió, no entiendo por qué se fue, no entiendo esta enfermedad, no entiendo por qué el trabajo no lo tengo, no entiendo por qué estoy viendo esta situación de documentos en este país. Y no entiendo, y no entiendo. Es cuando ahí Dios me llama a relajarme y a vivir con fe para poder decir Señor, me pongo en tus manos. Esto que vivo es para gloria tuya. Dame paz, fortaleza, hacete presente en mí. para poder vivir contigo esto que estoy viviendo. Y tú te hagas, seas el Señor de mi vida y transforme mi corazón. Que el Espíritu Santo nos lleve a poder prepararnos en esta última semana que estamos. pero aprovechar esta semana en una profunda interioridad. Llevemos el librito donde están las lecturas, leámosla en la semana, repasemos. Los que están en las catequesis, ya sea en la escuela dominical o confirmación o comunión, veamos el material que le dan sus catequistas en familia para poder reflexionar. porque se trata de eso, conocer a Jesús. No se trata de cumplir un trámite administrativo, se trata de conocer a Jesús. Para eso formamos en las catequesis. Así el Espíritu Santo nos lleva a poder vivir con Él esa Semana Santa para poder vivir al igual que María en este Evangelio, esa profunda alegría y agradecimiento y poder derramar sobre nuestro Señor todo aquello que somos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respira, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír, Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respira, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír, compartamos el saludo de la paz. Gracias. Un Dios que nos invita a todos, siempre repito esto porque me parece muy importante a todos los que estamos acá que nos reunimos en este día de la edad. Les comentaba hoy en la catequesis de la primera comunión que se están preparando que muchos de ellos ya vienen, inclusive muchos pequeñitos que van a ver. Porque cuando sale del corazón que ellos quieren, porque ven que sus papis reciben este sacramento, a veces me pregunto y yo digo, si sus papis autorizan, claro que sí. Porque lo que es la catequesis después, en la catequesis de primera comunión lo que hacemos es, ya cuando son más grandecitos, más grandes, que puedan entender y saber qué es lo que están recibiendo. Pero si hay hambre y sed de Dios, hay que alimentarnos. Si ellos ven que el Papa y el Mami van, hay que alimentarse. Después van creciendo y vamos formándonos en esa fe. Para que vayamos, bueno, lo que recibimos hasta ahora es sacramento del Dios que se hace presente. ¿Y por qué? Y ahí está la catequesis, porque la noche anterior a su muerte, Jesús dijo y lo formamos. Y también la confirmación es esa catequesis. Por eso estamos todos, todos los que estamos acá invitados, inclusive los que vienen por primera vez y practican otra fe o no creen u otra religión, bienvenidos también. Porque es este Dios que es el Dios de todo que se da como alimento. Y si no creo en Dios, acérquese también porque alimento que compartimos, porque somos seres humanos y es la vida que compartimos y poder, así como me siento de una mesa pues para comer, compartimos este alimento de vida. Estamos todos invitados a esta que la presencia de un Dios que está con nosotros. Amén. Vamos cantando y nos vemos en Dios con el Señor que nos dejó la misma fe para mirar la vida eterna que nos dio porque tú y yo somos en Él Un solo ser, porque tú y yo somos en él. Un solo ser, vamos cándanos a comer el mismo cuerpo del Señor que compromete nuestro amor para que amemos como él. Porque tú y yo somos en él, un solo ser. Porque tú y yo somos en él, un solo ser. Vamos cantando a comulgar, para decirnos con valor que si hubo algún odio o rencor, aquí lo habremos de olvidar. Porque tú y yo somos en él, un solo ser. Porque tú y yo somos en él, un solo ser. Vamos cantando a comulgar, a proclamar la decisión de transformar el mundo actual en la familia del Señor. Porque tú y yo somos en él, un solo ser. Porque tú y yo somos en él, un solo ser. Vamos cantando a comulgar, a proclamar el mundo actual en la familia del Señor. ¿Por qué? Vamos cantando a comulgar, a proclamar el mundo actual en la familia del Señor. Porque tú y yo somos en él, un solo ser. Porque tú y yo somos en él, un solo ser. Porque tú y yo somos en él, un solo ser. Porque tú y yo somos en él, un solo ser. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas yo te miro, Jesús, creo en tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte, yo solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy? Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Que el propósito de tu gran amor brille por encima de la esterilidad de nuestra ira y nuestra pena. Y dé paz a tu iglesia. Paz entre las naciones. Paz en nuestros hogares. Paz en nuestra ciudad. Y paz en nuestros corazones. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un Dios ahora y siempre. Hermanos, la misa ha terminado. Vayamos en paz y sirvamos siempre al Señor. Gracias. Música Adeee Música A la otra Música 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 Adentro Emilio Música 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 Música